Saludos cordiales, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a martes 24 de octubre del año 2023. Vamos a ver qué tal reaccionan las portadas de la prensa deportiva de Españistán e Internacional. Como siempre, podéis apoyar a tope la sección pulsando el botón de like absolutamente gratis. Vamos a empezar repasando cuáles son los partidos de Champions que tenemos en el día de hoy. Señoras y señores, aquí tenemos los partidos de hoy. En el grupo A tenemos a las 6 y 45 Galatasaray-Bahmunchen. A las 9 de la noche Manchester United-Copenhague. En el grupo B, 9 de la noche Lens-PSV-Indoven y Sevilla contra Arsenal. ¡Buen partido! En el grupo C, 9 de la noche, partido que estaremos narrando en este mismo canal, Braga-Real Madrid. Sí, el último partido antes del Clásico. Cuidado, ¿eh? Peligro en el ambiente. Y a la misma hora tenemos Unión de Berlín contra Napoli. Por último, en el grupo D, tenemos a las 6 y 45 Inter contra Salzburgo. Y a las 9 de la noche, Benfica-Real Sociedad. Partido importantísimo para la Real Sociedad. Y dar un manotazo sobre la mesa en este grupo. Cuidado, ¿eh? Vamos ahora por las portales. Empezaremos en el diario Mesindependentista de Catalunya, el diario La Sportiu. Y aquí vemos a Marc Guiu, el gran debutante del FC Barcelona de este fin de semana. Dice el titular, La Masía siempre está. El debut mágico de Marc Guiu es el último motivo de orgullo de la cantera azulgrana que con Xavi ha visto crecer a Valde y Gabi y la irrupción de Lamín y Fermín. Con un perfil de delantero-centro diferente a los que suelen llegar al primer equipo, Guiu aspira ahora a Treural Cape, a sacar la cabeza en la Champions. Bueno, pues lo dicho, el Barça, ante la necesidad económica, evidentemente, y las lesiones, pues está aprovechando bien su cantera. Les está dando bola, les está dando oportunidades. Y lo mejor de todo para ellos, lo que más le debe dar satisfacción es que todos los jugadores que están probando, les están funcionando a la mil maravillas. Ya sea para una larga trayectoria o para un momento puntual, porque a lo mejor alguno de estos es un momento puntual y no vuelve a jugar más. Porque no todos van a llegar y mantenerse, es evidente, ¿no? No caben todos. Pero responden absolutamente todos ante la necesidad, lo cual es importantísimo. Así que, bueno, pues, ahí queda. Confianza, trabajo y resultados, señores. Es lo que podemos decir. Abajo el Andel Girona viene de lejos, dice el titular. Ortiz Arias acumulaba varias polémicas antes de la estripada, la crítica, podemos decir, no sé cómo llamarlo, de David López. Que podría ser sancionado por un incidente que el Girona espera que se enfríe, ¿eh? Ya sabéis que David López criticó al árbitro públicamente, diciendo que hasta al árbitro les falta el respeto, les insulta. Una cosa de locos, ¿no? También vemos que hablan de la Champions, vemos la cara de Ancelotti, dice el Madrid visita al Braga pensando en el clásico del sábado en el Lluís Cumpines, ¿eh? Vamos a ver qué alineación saca Ancelotti. El grupo está medianamente bien encarrilado, pero te puedes complicar si haces el tonto. Repito, es un grupo complicado para el Madrid que no te puedes despistar y si estás pensando en otra cosa, te pintan la cara, ¿eh? Te pintan la cara, así que esperemos que el Madrid se centre hoy en el Braga y Dios dirá el clásico, ¿vale? Dios dirá, ¿eh? Ya se cagó contra el Sevilla, ¿eh? Y pegamos el gran cagancho, entonces ahora hay que centrarse en este partido por cojones. Sobre la NBA, acento europeo en un retorno con mucho foco. Jokic defiende el título, Wem Van Yama genera muchas expectativas y Besenkov aterriza. También hablan de la Eurocopa de baloncesto, la peña ficha al base canadiense Kinnick Cherry antes de visitar hoy al Venecia, ¿eh? Vamos directamente al Diario Sport y la verdad que he flipado con la portada del Diario Sport, ¿eh? Vemos aquí a Xavi Hernández, esto no es un fotomontaje, esto es real, 100% real, ¿eh? Vemos a Xavi Hernández con una guitarra eléctrica ahí como si fuera un rockero de verdad. Dice, Xavi marca el ritmo. El técnico protagoniza junto a algunos jugadores la desenfadada campaña del Barça y los Rolling Stones para el Clásico. Ya sabéis que el Barça llevará la camiseta con el logo de los Rolling Stones, ¿eh? El equipo no ha dejado excavar ni un punto en Munduic y espera seguir con la racha en la Champions League y contra el Madrid, ¿eh? Mira, tenemos la duda de qué tal le irá el Barça con el cambio de estadio, se acostumbrará, le irá mejor, peor, más gente, menos gente, bueno, menos gente seguro, ¿no? En este caso, los resultados están acompañándole, ¿vale? Es así, ¿no? Y se están moviendo, se están viendo momentos icónicos, incluso podemos decir, ¿no? De chavales que despuntan en el estadio olímpico y, bueno, pues quedan marcados para siempre, ¿no? En ese momento. En fin. Eh, esperemos que el Madrid le corte la racha, ¿vale? Esperemos que el Madrid haya pegado el cagancho la semana anterior para pegar, pues, el alegrón esta próxima semana, ¿no? Esperemos, ¿no? Abajo, la premonición de Guiu. Triunfaré en el Barça. Lo dijo hace un año, ¿eh? Bueno, no es lo mismo llegar y hacerlo bien que triunfar verdaderamente, ¿eh? Repito, para triunfar hay que mantenerse en el tiempo y seguir brillando, ¿eh? Veremos si lo logra o no. Ahí queda. Ese es el reto, ¿no? También hablan del Braga-Real Madrid que se juega hoy a las 9. A Braga con la cabeza en el Clásico, ¿eh? O sea que los periódicos culés se piensan que estamos pensando en el Barça la 24 horas. Pues no, hoy estamos pensando en el Braga. Y hay que ganar al Braga, ¿eh? También hablan del Sevilla-Arsenal partidazo en el Sánchez-Pizjuán. Y sobre el Benfica-Real Sociedad a mantener el liderato, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vamos directamente al mundo vomitivo. The vomitivo... Y aquí también vemos a Marc Guiu, ¿eh? Que está chupándose un montón de portadas. Dice... El juvenil decimocuarto canterano que debuta con Xavi. Se convierte en estrella de la noche a la mañana tras marcar al Atlético. Hombre, tanto como estrella, ¿eh? Un poco exagerado, ¿eh? De 40.000 a 730.000 seguidores en Instagram, ¿eh? ¡Qué brutalidad! La camiseta de Nico y la foto con Villa sus tesoros, ¿eh? ¿Cuál es la camiseta de Nico? ¿Nico qué? ¿Nico Williams? Debe ser, ¿no? También hablan de éxito total de la camiseta Stones. Por cierto, leí que la camiseta esta la vendían por 400 euros o algo así, ¿eh? Una locura, ¿vale? Bueno, ya valen caras de por sí las camisetas en las tiendas que valen 160 pavos, ¿eh? Pero ya 400 pavos es solamente por el logotipo, tío. ¿Dónde vas? ¡Qué flipada, ¿vale? ¡Qué flipada! ¡Arriba! Pero habrá gente que las pague, seguro, ¿eh? Banco de pruebas antes del Clásico. Ancelotti busca acercarse a los octavos, pero también habrá rotaciones. Sobre el Sevilla-Arsenal, el Pizjuán, listo para una noche épica. Sobre el Benfica-Real Sociedad, test de grandeza, Churi Urdín en Lisboa. Sobre la Fórmula 1, Sainz al podio por descalificación de Hamilton. Recordemos que ya lo lanzamos ayer en la prensa mexicana, que van más adelantados. Hoy sale en la Española, ¿eh? Vamos directamente a la prensa madrileña, que no madridista. Tenemos el diario Asquerosidad. Y aquí vemos a José Lu, junto a Brahim y Kroos. Aunque Brahim sale ahí, ¿eh? Un poco tapadito, ¿no? Dice, el Clásico puede esperar. El Madrid promete no saltarse el duelo de Braga por tener la cabeza en el de Munguic. Modric y José Lu apuntan a titulares en 1-11 con cambios, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado con este partido. Como salgan dormidos, pensando en el Clásico, me voy a enfadar mucho, ¿eh? Yo si fuera Ancelotti diría, mira, el que salga hoy dormido, pensando en el otro partido, que sepa que el próximo partido no lo juega, ¿eh? Hay que dejarse la piel hoy y ganarse el puesto hoy para el próximo partido, ¿eh? Palabras de Ancelotti, no tengo libertad de expresión para hablar del arbitraje. Y es una verdad verdadera. Porque es que hoy día, si hablas, te sancionan, te meten un puro, ¿eh? Es así, ¿no? Arriba la batalla de Glasgow, duró hasta Barajas, dice aquí. Heredia y Abelardo rememoran con As la semifinal de la Copa de Europa de 1974, ¿eh? Hablando del Atlético de Madrid. Abajo hablan del Benfica-Real Sociedad en Lisboa en el mejor momento. Cinco triunfos de la Real en seis partidos. Buena racha, la verdad. Sobre el Sevilla-Arsenal, mucha moral y mucho rival. El Arsenal prueba el efecto Diego Alonso, ¿eh? Vamos a ver si le sirve la moral que pillaron el otro día. También hablan de Jenny Superstar. La afición aclama a la delantera y las jugadoras firman el pacto de Oliva, ¿eh? Esperemos que no le estén cantando un piquito, tan, 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 un piquito, ¿eh? Eso deberían cantarle. Sobre la NBA, comienza la era Wem Van Yama. El impacto del francés marca la temporada que se inicia hoy. En fin, vamos directamente al diario de Tebas y Alkelaife y el diario marca, donde vemos a Luka Modric estirando la pata. Ahí lo vemos. Dice, a por el pleno y al clásico. Hablando del Braga-Real Madrid. El Madrid busca dejar casi cerrado. Que no caso cerrado, ¿eh? Cuidado. ¡Casi cerrado! En Braga su pase a octavo. O sea, Ancelotti se calienta. Cuidado, ¿eh? No tengo libertad de expresión para hablar de los árbitros, ¿eh? Por cierto, otra vez. El imbécil, el cansino, el pesado de Iturralde. Hablando del Madrid, de Ancelotti, tío. Vete a la mierda, colega. De verdad. Eres un pesado. Ya sabemos que eres el peor de los antimadridistas y que así nos estuviste arbitrando un montón de años, ¿vale? Jodiéndonos la vida. Pero no hace falta que lo demuestres públicamente, que eras tan antimadridista de mierda, ¿vale? Ya lo sabemos. Es un pesado de mierda el Iturralde, ¿eh? Madre mía. Ojalá se descubra algo, de verdad, ¿eh? Ojalá, lo deseo de todo corazón, ¿eh? Que seguro que algo tiene. Segurísimo, ¿eh? Porque está tembloroso. Se le nota, ¿eh? Se le ve en la carita, ¿eh? Te estamos viendo la carita, Iturralde. Sin vergüenza. Arriba hablan de Modric, apunta al once. Camavinga se retiró tocado ayer. Ya empezamos otra vez con los tocados, ¿eh? En fin. Arriba hablan de Diego Alonso, debuta en Champions contra un Coco. Y la Real Sociedad busca dar la puntilla al Benfica. También hablan de con Jenny volvió la paz. Tócate los huevos. Se firma la creación de la comisión mixta. ¿Qué es la comisión mixta? Habrá que investigar, ¿vale? También hablan del Atlético. A la final se va por Celtic Park. Celtic Park. Pero ya están pensando en la final, el Atlético de Madrid. De la Champions. Pero esta gente... ¿Pero qué se ha pensado que son? De verdad. Es que es alucinante. A la final se va por Celtic Park. Están pensando en la final. Bueno. Sobre el Valencia 2K0. El Valencia vuelve a sonreír. Vamos directamente al mundo vomitivo. Versión Guipuzcoa. Y aquí hablan del partido de la Real Sociedad. Dice a un paso. La Real busca hoy en Lisboa ante un Benfica en apuros. Un triunfo que le coloque en las puertas de los octavos de Champions. Imanol deja en casa a Odriozola y tirará de su once de gala. Nos vamos a dejar la vida para ganar por nuestra afición. Dijo el señor Imanol Aguacil. Fantástico técnico. Me gusta el chándal de la Real. Me gusta. Vamos directamente al super mierda deporte de Valencia. Y aquí hablan de lluvia de ilusión. Hablando de la victoria del Valencia 2K0 contra el Cádiz. Gaia con un golazo. Y Hugo Duro señalan el camino de la victoria. A un Valencia que duerme octavo. Ahora no dicen nada de Lim. Sin vergüenzas. En fin. Cuando pierdan volverán a hablar. Sobre el Villarreal. Pacheta tiene mucho trabajo por hacer. Sobre el Levante. Bueno Pacheta desde que ha llegado el Villarreal. El Villarreal está más hundido que nunca. O sea que al final la culpa no era de Setién. Sobre el Levante. Oxígeno para hacer frente a las deudas. Vamos. A lo que viene siendo el estadio. Monchi te agarra del cuello. Y aquí vemos a Sergio Ramos. Dice. Hoy no dejes de gritar. Los grandes noches europeas vuelven al Sánchez Pizjuán. En un duelo decisivo para el futuro del Sevilla en Champions. En el que el equipo de Diego Alonso está obligado a repetir la gesta realizada en su día por Manolo Jiménez. Para alimentar sus aspiraciones de alcanzar los octavos de final. Partidazo Sevilla. Arsenal tendremos un ojo puesto a él. A ver qué tal les va. Arriba hablan del Betis. Dice Andrés Guardado. Historia verde y blanca. El principito ya ha inscrito su nombre en los libros de historia del Real Betis. Al convertirse en el futbolista extranjero que más veces ha defendido su escudo. Pues mira. Me alegro por Andrés Guardado. Gran futbolista. Buena carrera en España que está realizando. Arriba hablan de oxígeno para la Europa League. Pellegrini llama a dos canteranos para completar el bloque. Por último el Valencia cierra la jornada 10. Con un cómodo triunfo que le mete arriba. Ante un rival. Que decían que se le daba muy mal. El que es el Cádiz. Vamos a la prensa internacional. Señoras y señores. Tenemos prensa inglesa. Y aquí sigue el en racha el Tottenham Hatspa. Señoras y señores. Vemos aquí a Madison. Y a Son. Dos fantásticos futbolistas. Dice el titular. Doble top. Son y Madison se alían para llevar a los Spurs a la cima. Sigue liderando la premia del Tottenham. Impresionante. Cómo ha sido irse Kane. Que era la superestrella. Un pedazo de jugador. Pero era gafe parece ser. Tiene un gafe. Una maldición. Harry Kane parece. Porque se ha ido él. Y el Tottenham líder. Y ha sido una temporada fantástica. También hay que darle las gracias al técnico australiano que han fichado. Que lo está haciendo espectacularmente bien. ¿Vale? Impresionante. Qué labor. Qué labor. Vamos directamente a la prensa francesa. Donde hablan de la NBA. Aquí dice el titular. Más cerca de las estrellas. Las estrellas de la NBA están de vuelta esta noche. Y esta temporada reciben a Victor Wem Van Yama. Y el fenómeno francés ya está haciendo girar muchas cabezas. Dice aquí. Cuidado. Cuidado con las cabezas que giran. Que parece aquí el exorcista. También hablan de Lens. Quiere dejar huella. Hoy contra el PSV Eindhoven. Y Lyon. Las razones del caos. Cuidado. El Lyon que está hundidísimo. En un ratito veréis las clasificaciones también en el canal. Más blanco que la leche. Proseguimos con la prensa italiana. Y aquí hablan de misión posible. Cuidado. Vemos a Cabra Perderaskelia. Y a Lautaro en portada. Dice. Inzaghi desafía al Salzburgo. Y García al Berlín. Inter y Napoli necesitan un empujón. Para pasar a octavos. Lautaro se alía con Sánchez. Dice aquí. Simone carga al argentino. Para mí es un balón de oro. Dice aquí el técnico del Inter. Rudy apuesta por el genio Vara. Queremos ser protagonistas. Ahí queda señoras y señores. También hablan de. Alegri transforma a la Juve. 20 puntos en 9 jornadas. Tercer puesto. Solo 6 goles encajados. Vamos directamente al diario récord portugués. Y aquí hablan de ganar o ganar. Hablando del Benfica Real Sociedad. Encarnados. Prohibidos de fallar. Después de el mal inicio en la Champions. Victoria dejaría un punto. Dejaría a las águilas a un punto del segundo lugar. O sea el Benfica está obligadísimo a ganar. Y la Real Sociedad. Repito. Si gana da un manotazo sobre la mesa. También hablan del Braga Real Madrid. Palabras de Artur Jorge. Sin miedo al gigante. Dice aquí. Creo que es posible hacer historia. Ahí queda señores. Veremos si lo logra o no. Esperemos que no. Vamos directamente al diario de Argentina. Que se escucha de la calle. Madre mía. Un taladro ahí gigantesco. Decime que se siete. Ya estamos con los juegos de palabras. Obsesionado yo. Dice aquí. Los jugadores de Boca están igual que los hinchas. A días de jugar la final. Admite que también ven por todos lados. El número calienta la ilusión. El siete debe ser. Pues el número de libertadores que pueden ganar. Si ganan esta. Supongo. Uy madre mía. El taladro. Vamos a intentar terminar lo antes posible. Porque me estoy volviendo loco. Vamos directamente al diario. Esto de México. No mames wey. Y aquí hablan de. Corres. Y te vas. Rodrigo Sánchez. Director de marketing del Gran Premio de México. Intercede por Max Verstappen. Y Helmut Marco. Ante la creciente ola de reproches en su contra. Y pide respeto al público nacional. Volcado por completo con Checo Pérez. O sea que le están diciendo. A Verstappen. Mira no te entretengas con la gente. No hagas demasiado show. Corre y vete. Que la gente está en tu contra. Porque la gente va a tope con Checo Pérez. Que es tu compañero. Y lo ven como si estuviera maltratado. ¿No? Bueno. Ahí queda. Bueno. Pues señoras y señores. Nos despedimos de la sección. Recordando que es muy fácil apoyarla con el botón de like. Suscribíos a mi canal secundario. Más blanco que la leche. Si queréis apoyar más. Porque queréis que este canal sobreviva. Haceros miembros del canal. Y ya sabéis. Mis otras redes sociales. Twitter. Instagram. Telegram para las notificaciones. En fin. Tengo de todo. TikTok. Me falta OnlyFans. Todo llegará señores. Estamos trabajando en ello. Feliz Navidad para todos. Y nos vemos. Todos. vardır.